Hay noticias esperanzadoras para aquellos con esclerosis lateral amiotrófica o ALS por sus siglas en inglés. Hoy la FDA le dio luz verde a un medicamento desarrollado por la farmacéutica Amilix y este nuevo medicamento se llama Relibrio. Aunque no es una cura definitiva, ralentiza la degeneración que ocasiona esta enfermedad. Los pacientes con ELA desarrollan una parálisis progresiva que incluso termina con la muerte. Parte de los estudios clínicos se financiaron con el reto de la cubetada de agua fría o el Ice Bucket Challenge.